El SAD de Chetumal recurre al Colegio de Contadores del Estado para intentar abatir la desinformación de los contribuyentes, ya que este se ha visto saturado, tanto en las oficinas como en la página misma, puesta a disposición supuestamente para agilizar trámites, sin embargo la mayor parte del tiempo no se encuentra disponible. Primeramente nosotros estamos en toda la disposición para trabajar con las autoridades fiscales en materia de dar a conocer, distribuir con toda la población información referente a la situación fiscal de los contribuyentes. A pesar de realizar pláticas con diversos grupos y asociaciones acerca de los cambios fiscales emitidos, aún hay un grave número de contribuyentes que no cuenta con la información necesaria al respecto. Pues mira, ha habido ya muchos contribuyentes de que hemos platicado, nosotros hemos tenido la oportunidad y ya han corregido su situación, sin embargo todavía hay un gran número de contribuyentes que no están todavía cumpliendo con las disposiciones para este 2014 y pues es importante que se acerquen a la autoridad, que se acerquen al SAT, que se acerquen con los especialistas para que pongan su situación fiscal al corriente. Cabe mencionar que el sistema de administración tributaria se ha visto saturada y aún no logran informar a la totalidad de los contribuyentes de las nuevas formas fiscales para realizar sus declaraciones y la página puesta a disposición para no ir hasta las instalaciones del SAT por un trámite sencillo como lo es el alta del RFC, se encuentra bloqueada la mayor parte del tiempo, ya que son muchos los contribuyentes que aún piden información con respecto a este tema tan importante. Para Notivision, Aurora Montiel. Gracias. 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 Gracias.